¡Suscríbete al canal! Igual que una araña, ¿en serio? Spiderman no atacaba a la ciudad, intentaba salvarla, eso es calumnia. Su problema es que no confía en nadie. ¡Suéltalo, tipo duro! Oye, nene, deja que mamá y papá hablen a solas. Mi tío, todo un personaje. Es un mentiroso patológico y te ha confundido con otra. No sé, podríamos... O también podríamos hacer otra cosa, si no te apetece... Tranquila, estoy bien, estoy con él en las cloacas, le sigo el rastro. Tengo que evitar que le haga daño a alguien, pero necesitamos un antídoto. Creo que es una fuente de energía. Quien fabrica esto combina tecnología extraterrestre con la nuestra. Tengo que averiguar qué es y quién la fabrica. ¿Puedo oír lo que dicen? Eh, sí. Le he puesto un rastreador a un tío. Es de los manos. ¿Vale? Siempre que vuelva tiempo para el decatlón, está bien.